hola hola cómo están bienvenidos a mi canal muchas gracias por estar aquí hoy voy a sacar la cebolla ya yo les había dicho que se puede hacer tardan hasta cuatro meses si quieres que se hagan más grande pero yo las voy a sacar ahorita van a tener alrededor casi tres meses porque llovió mucho y se empezaron como se echan a perder así que las tengo que sacarlas ya y te pido que me acompañes hasta el final del vídeo si te gusta mi vídeo regálame tu like y si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y así que ahorita empezamos es muy fácil para que las saquen o no sé si van a poder mirar solo jalamos y miren vean no quedaron muy grandes porque todavía aún les falta pero así las voy a sacar yo no sé si estoy poniendo aquí miren no sé si me he hecho calor aquí wey voy a empezar de acá si no no voy a saber ni dónde voy miren esta quedó más chiquita ay dios estoy cayendo y que se oye gritar es mi niño que aquí anda jugando a y 2 2 3 2 2 2 2 3 Miren esta Esta si está más grande La verdad que ni sé si hay uno abajo Ya sácate Siempre no me salga una culebra No se puede mirar mucho Creció bastante el sácate La verdad si me da miedo que salga una culebra Aquí hay otro abajo Esta está más chiquita Creo que esta es una sandía Una moto de sandía Muchas gracias a todos por estar aquí Por aquí les voy a dejar el link Donde cuando las sembró mi esposo Después les voy a hacer otro video De cómo las conservo para que me duren mucho tiempo Y de todas las que juntan Son bastantes Miren Qué bonitas Ay Dios y todavía me falta Pero Es para acá abajo Y creo que ahí no me voy a meter Es mucho Sácate Y me da miedo Pero como no se mira Donde puedes pisar Creo que mejor eso se lo dejo a mi esposo Y miren Miren Está hermosa Y miren los Déjame les enseño los Melones Para esto era la mallita No sé si recuerdan Cuando planté Que pusimos esta mallita Es para que se cuelguen Ahí miren Aquí bastante ya Y enero van a estar algunos No sé si pueden ver Esto sí que tiene Vienen para acá Ahí está mi mamá Ay Ay miren bien Una Un bebé conejito Ay me asustó Estaba a punto de correr Toda esa hilera Hasta allá Son nuevos Melones Y estos son Los jitomates Que también Ahorita Estos los voy a cortar Pero Los voy a cortar Aparte No quiero hacer un video Que es muy largo Ay miren Aquí ya me encontré uno Para hacerme una salsita Esos también Son los tomates Y aquí tenemos Zanahorias Vamos a mirar Sí Sí ya está Sí ahí están Miren ya Todavía les falta Un poquito Pero esas son Me idolas Para sacar Esa mi esposa Bueno Bueno muchas gracias Y te quedaste hasta el final Del video Te agradezco que estés aquí Si te gusta mi video Te invito a que me regales Tu like Y nos miramos En el próximo video Espero que todos Se encuentren muy bien Y gracias por tomar Tu tiempo De mirar mi video Gracias por ver el video Gracias por ver el video